... Es muy importante para nosotros porque normalmente nuestra vida es en el círculo cerrado de lo que somos los familiares y organizar actividades y tal y hoy pues ves a toda la gente aquí y dices joder esto por lo menos no estamos solos Salatu Bardira, Injusticiak O sea, es que nean salaketare que esbaldi ma dago esinda inolax eres esikertu en Leenik en la bigarre enik esinda hasta ere en hora ba ikerketa horren ondorio fraagatu es a veces gazte batxukere daude y luego era ver tiñan egon direna, que no es que iba a ir, es que tortura será tu barra, es que no hay que saber que tortura no ni arretzen, dirá eso. Que tener que vivir la tortura supone lo que supone, es una doble condena, que pongas una denuncia y que en mi caso, por ejemplo, sea archivada una y otra vez, que interpongas recursos y eso, como digo, todo el rato las archiven, y además en un juicio que utilicen eso en tu contra, y tener que ver a la gente que te tortura en la audiencia, decir tonterías y decir mentiras, pues yo creo que es una doble humillación y un doble castigo tener que aguantar eso. Os queremos decir que muchas gracias, que sois nuestro aliento y nuestra fuerza, en medio de la pesadilla que nos ha hecho vivir, y que sois también nuestra ilusión y nuestra esperanza para evitar que encarcelen a estos chavales. También estamos pidiendo cuentas a todos esos parlamentarios y parlamentarias de UPN, PP, PSN, que miran hacia otro lado cuando tienen delante de ellos las denuncias de torturas. Sí, a esas y a esos que no mueven ni un dedo mientras el Estado quiere encarcelar a nuestros hijos y hijas por ser independentistas. ¡Qué delito! Nego gorrian eman godute, epailek ebazpena, Ta bitartean, naiz preso egon, dagizakirik askena. ¡Hau pazuek! Te tendrán cinco días en sus manos, descargando hoy todo el odio en ti. Para eso la guitarra sufrirás los interrogatorios, largas horas de tortura vil. Terrorismo, policial, terrorismo, policial contra ritos de libertad. Estamos un poco hartos de que se detenga la gente joven por el hecho de querer ser jóvenes de Euskal Herria y querer la libertad de este pueblo. Usted dugulako, epaiketa politicoekin bukatu behar dela, eta ba, hogeita zorzi gazte hauei, ba, besa eskintzera, eta, oh, no, ba, ez dugulakona egazte gehiagoak atxilotuak izan daitezen, ez? Azte gehiago. Hemos que lo que fue lo iola, tanto lo que fue dentro de lo que es el movimiento en favor de los derechos civiles y políticos, como en lo que es dentro de lo que es la resolución en conflicto, fue un paso adelante. Entonces nos fuimos con una sensación totalmente dulce. Que nean injustizia atelako, epaiketa hau, eta, pues, oie, rebindikatzera, que nean, pues, oie, eta zorzi hauek, libra tenatzeko, absolbitzeko, berrogeiak bezala. Ezin gertariteke horrelako juizia korain izatea, epaiketaak izatea, eta, bueno, ba, nola baiteko, abesa emateko nola baitez. Todos los padres y madres estamos orgullosísimos de los hijos que esos, de nuestros hijos, porque son personas, son buenas personas, porque son impresionantes, les están juzgando, no quieren jóvenes así. Unua, iotza, eskua, sentitu, penchato ekin, denaka alcarrekin. Aula, ostia, izanda! Gora la farroa laranja! Gora! Pero tenemos que seguir trabajando. Cuando acabe el juicio contra las 28 en diciembre, van a venir nuevos macroprocesos, y hay que estar preparadas. El Partido Popular y los jueces de la Audiencia Nacional van a hacer todo lo posible por condenar y encarcelar a las personas imputadas. Y no estamos dispuestas a quedarnos esperando las órdenes de encarcelamiento. Queremos levantar en la farroa un gran muro popular preventivo que haga inviable cualquier condena. Gracias por ver el video.